Bueno, Vicky tiene actualmente 15 años, los cumplió recientemente en noviembre, ella en su diario vivir es una niña normal, ella se baña, se lava los dientes, hace las tareas que tiene que hacer en el hogar, no por su impedimento se le podría llamar, ella no tiene ninguna dificultad más que en el habla, que cuesta entenderle para ciertas personas, ya para las personas que convivimos de diario con ella, ya le entendemos la mayoría de las cosas que ella dice. ¡Opicera! ¡Una fresa! ¡Una fresa de queso! ¡Una torre de pizza! ¿Querés comer? ¡Yo casi! ¡No, apúrese! ¡Voy! ¡Apúrese y me ayuda! ¡Voy! 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 Mi? Este es tuyo, ¿no? Este es tuyo. Bueno. Mira, vamos a rezar. Cierra los ojos. Diosito, gracias por la comida. Amén. Amén. El diario Vicky va al colegio, regresa, hace su caminata diaria, ya que del bus para la casa tiene que caminar alrededor de un kilómetro. Y ya viene almorzada del colegio, entonces ya solo viene acá a la casa, hace tareas, juega un rato, mira tele o la actividad que ella prefiera. Luego ya a las 6 de la tarde ya está cenando, para las 7 de la noche ya estar dormiendo. ¿Qué tal? Este es mi amigo de los Jofetes. Bueno Vicky cuando juega es muy minuciosa, a ella le gusta guardar todo en orden y tener un orden específico para cada una de sus cosas. Y si va a armar bloques, trata de armarlos siempre formando figuras geométricas. Ahorita se dieron cuenta en el avión, está poniendo el piloto en el lugar donde es y al pasajero igual, ¿verdad? Está reconociendo a las personas por el uniforme que utiliza. Y siempre trata de, ahorita está tratando ella de cerrarlo como debe de ser, ¿verdad? Este es para comida. ¿Cómo estás? Mira, ¿de qué o no? Nada. Un avión de Jofetes. ¿Tu hermano? ¿Quieres ir a jugar a los colombes? No. Es que te la lavan. Ah, la casa de largo, no se tiran el avión. No. Es que te la lavan. No. 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 Bueno, este fue el diario Vivir de Vicky y esperamos que les haya gustado.